¿Me regalan un monitor? ¿Me regalan un monitor? ¿Me regalan un monitor? Solo tú a la luz de la luna hechicera Y yo, solo yo, te adoré como nadie lo hiciera Un rayo de luna, mudo testigo fue Creo en ti y en tu pena Que hay estrellas mil Que iluminan más, y más, y más Mi triste oscuridad, mi triste realidad Tú, solo tú, a la luz de la luna hechicera Y yo, solo yo, te adoré como nadie en la tierra Un rayo de luna hechicera Mudo testigo fue Tú, solo tú, a la luz de la luna hechicera Y yo, solo yo, te adoré como nadie lo hiciera Un rayo de luna hechicera 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 ¡Gracias!